Bien, vamos ahora con otro deporte. Bueno, justamente el lunes, que es el día 30 de junio, último día para la declaración de la renta también, se van a París los integrantes del club acróbatos. Además, van a representar a España en la gimnasia acrobática de una manera muy digna, porque estamos hablando del club más distinguido, por ejemplo, en el último campeonato de España, que hemos vivido. Estamos hablando de un club de Granada que lo está haciendo muy bien, que va a mandar a cinco integrantes a competir en el campeonato del mundo y que, por lo tanto, esto ha ese significado de que la gimnasia acrobática en Granada está a muy alto nivel. Y algo estará haciendo bien el club acróbatos para que esto se produzca, para que cada vez haya más integrantes del equipo granadino en su selección española. Por lo tanto, aquí estamos viendo imágenes del campeonato de España, si mal no recuerdo. Querida Montse Molero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte, ¿cómo estás? Igualmente. Pues aquí disfrutando de estos cinco gimnasios. Este es un ejercicio. Muy importante ir al campeonato del mundo. Hombre, claro, claro, mucho, muchísimo. Muchísimo. Estas son imágenes del campeonato de España, ¿verdad, chicos? Sí. Con Álvaro Ismael, contarnos un poco. Bueno... Espera, espera que los presenta ahora. Ah, vale, vale. Cuéntame tú primero la importancia del campeonato del mundo. Pues el campeonato del mundo es lo más, es lo más dentro de una competición deportiva, gimnástica. A estos chicos se les seleccionó en diciembre en una de las concentraciones que hubo de acrobática y tras varias pruebas en varias competiciones pues se estableció definitivamente su selección para formar parte dentro de la delegación española en París. Estamos muy contentos, la verdad. Muy nerviosos también, porque, claro, es una responsabilidad enorme. Bueno, del campeonato de España os lo habéis traído todo, ¿no? Es decir, dos medallas de oro, o títulos del mejor club en senior, junior, infantil, cadete, 20 medallas en total. Es decir, que poco más a nivel nacional ya se os puede pedir. La verdad es que sí, la verdad es que sí, que estos chicos son muy buenos. Trabajan muy duro para ello. Trabajan en equipo, son muy compañeros, sus compañeros son muy responsables, son muchas horas a la semana. Deben tener buenos entrenadores. Muy buenos entrenadores. No se consigue solo ellos. Son una piña, es un trabajo en equipo, sí. La verdad es que sí. Bueno, le voy a presentar a los chicos, a los deportistas granadinos que van a competir en ese campeonato del mundo, que para ellos imagino que será todo un sueño. Preséntamelo tú, Montse. Pues mira, la pareja que tengo a mi derecha, pareja masculina, son Ismael Medina y Álvaro Jiménez, de 13 y 17 años. Luego, al lado de Ismael está Nuria, la Benjamina, que hoy cumple 12 añitos. Y luego, a mi izquierda, tengo a Carmen, a Carmen Fiel y a Alba Molina, que forman las tres un trío femenino en categoría junior también. Ellas tienen 14, si me equivoco me lo decís, 14, 15, y nuestra Nuria Rodríguez, pues con 12 añitos, hoy recién casi ya. Muy bien. A él también me lo has presentado ya. Sí, a Álvaro sí. Muy bien. Álvaro será de los buenos ya, bueno, bueno. Lo he visto yo en la plaza del ayuntamiento, yo haciendo historia. Sí, 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 lo viste, sí. Con fuerza y con una destreza magnífica. Viste a varios componentes, pareja mixta, algún trío femenino, es que somos muchos en acrobatoria. Bueno, Álvaro, ¿qué supone para vosotros? Porque es la primera vez que vas al Mundial. Sí, es mi primera vez. Para mí es un sueño, que llevo mucho tiempo practicando, entrenando, trabajando duro y cumplir un sueño, ir a un Mundial. Es lo máximo que pueda llegar. ¿La preparación para el Mundial es especial? Estas últimas semanas son así más durillas, pero sí está bien. Es muy duro, lo que pasa es que están hechos de otra piel. ¿Por qué cuánto tiempo llevas ya practicando la gimnasia acrobática? Diez años. ¿Diez años? Sí. Si yo no un poco, ¿no? Desde los siete. ¿Desde los siete años? Sí. Madre mía. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Les pregunto a ellas? Sí, 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 sí. ¿Y tú qué me vas a decir, Alba? A ver, cuéntame. Bueno, Carmen, Carmen y Alba. Carmen, a ver, cuéntanos algo. que es todo un sueño llegar, que tú puedes pensar que a lo mejor a veces hay peor tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo a la gimnasia y tú, pero ves que tiene recompensa. Que llegas al Mundial, que es lo más alto que puedes llegar, y puedes disfrutarlo con más compañeros del club, pues a mí sí me hace mucha gracia. Tú vas con la idea, lógicamente, de lo máximo, de entrar al tren, una medalla, o tal vez con menos posibilidades, no sé, ¿cómo veis? Hombre, está la cosa muy complicada, porque hay muchos grupos, creo que son treinta y pico tríos, que compiten contra nosotras, pero... A ver, vamos con la idea de hacerlo lo mejor que podemos, de lo que hemos entrenado, hacer lo que sabemos, pero sabemos que está muy complicada la cosa. ¿Y tú, Alba? Yo lo mismo. que lo mejor que podamos hacer, lo podamos hacer y ya está. Vuestros entrenadores, ¿qué os han dicho de cara a este momento? Porque vosotros sois conscientes de la importancia... Oye, porque venimos aquí y decimos, estos niños se van a un mundial, o sea, que el mundial son los mejores del mundo practicando este deporte. Y además, un deporte de la gimnasia, digamos o no, España ha sido una desventajada desde hace muchísimo tiempo, No es la gimnasia artística, la gimnasia deportiva normal, esto no es el salto de potro, el cuadrilátero normal y tal, no son esas ejercicios los que tienen que hacer. En mis juicios son bastante más complicados, son bastante más espectaculares. Pero hasta hace poco España en la gimnasia no era nadie. Yo, todos recordamos a Joaquín Blume, en las imágenes de blanco y negro, y murió Blume y se acabó la gimnasia. Y ha habido un parón, ha habido un desierto extraordinario durante muchísimos años. Es verdad que con la aparición de Carvalho, de gimnasia de Gervasio, de Fer y tal, luego en los últimos años ya, estamos siendo alguien, pero todavía es un deporte que ha pertenecido fundamentalmente a los países del este, al gran potencial de China, Japón también, y los Estados Unidos, que de luego lo son todo en todos los deportes, no hay tanta gente, hay tanta inversión. Date cuenta que en España la primera competición oficial fue hace 10 años solo, de gimnasia acrobática, o sea, jovencísima. A nivel mundial, vamos como ganadores solo por el hecho de participar. Fíjate lo que te digo, porque sabemos que los países contra los que nos medimos llevan tantísimo año, tanto recurso, en el mundo de la gimnasia, que lo tenemos muy difícil, pero bueno, estamos muy orgullosos. ¿Quiénes son los favoritos? De Rusia, ¿no? Rusia es muy favorita, Bélgica es muy favorita. Es que son países, es otra cultura deportiva, gimnástica, totalmente distinta a la española, y tienen, sus gimnastas tienen otro tipo de control y de participación a nivel gubernamental, de administraciones públicas, en fin, funcionan de otra manera. Pero que bueno, que nosotros un orgullo, un orgullo, ya te digo, vamos como ganadores, pero no por coger ya la medalla, sino por el hecho de participar, el honor de participar y presentar a nuestro país, a nosotros es un orgullo. ¿Van estos cinco? ¿Tú eres senior? No, tampoco, ¿no? Son junior. Son junior todos. Sí, sí. Bueno, pues qué deciros, yo deseo que de por sí ya ir al campeonato es un éxito, ya la medalla la tenéis, ¿no? Sí, sí. Ya la tenéis colgada. La del corazón está ya puesta. Claro, y yo nunca. Y yo quería aprovechar, que nunca te lo digo, que nos apoyas muchísimo y estamos agradecidísimos de contar siempre con TG7 y contigo para todo lo que sea difundir este deporte tan bello y tan poco conocido por desgracia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos ellos, que son los protagonistas. Ya cuando vengan con las medallas, que vengáis otra vez. Claro. Se la enseñamos a la gente, ¿no? A ver, la más pequeña, ¿tú tienes alguna esperanza? ¿Tú crees que puedes hacer algo? ¿Conseguir algún... Medalla, esa es que la medalla es muy difícil, ¿no? Sí. Pero no sé, quedar ante los diez primeros, por ejemplo, sería lo máximo. Sí. Para ti, ¿o no? Bueno, mujer, pues nada, tú sigue trabajando, porque algún día llegará, ya lo harás. ¿No? El compañero lo hace muy bien, lo he visto. Además, creo que en la imagen de la plaza del ayuntamiento, si la podéis poner, él ya parece que ya... Oye, pues da la imagen de ser un hombretón, aquí parece todavía... Parecen niños, ¿verdad? En la mesa y luego los ves. Pero cuando se ponen, cuando se visten de corto, dan la sensación real, ¿no? De que ya están muy bien formados físicamente. La verdad es que hacen unos ejercicios imposibles, imposibles, con muchísima dificultad. Esto parece que no es nada, pero es muy difícil conseguir esto. Lo que hace ahora, por ejemplo, Ismael y Álvaro, es mucha concentración, mucho equilibrio, mucho trabajo en equipo. Bueno, a mí me dejáis sin cabeza, si yo no había un señor así encima. Imagínate, tú lo ves, fíjate qué cuellito tiene y parece que no, ¿verdad? Y luego, fíjate lo que soporta. ¿Esto supone durante todos los días de la semana entrenamiento? ¿O cómo lo hacéis? Prácticamente todos los días, sí. ¿Todos los días voy a entrenar? Bueno, cinco días a la semana y tres horas cada día, tres, cuatro horas. ¿Tres horas durante cinco días a la semana? Y los sábados, además, ya de postre, ¿no? Si no habéis tenido bastante... De 15 a 20 horas semanales. Pero en Rusia, por ejemplo, empiezan a las 6 de la mañana entrenar. Sí, pero esto es hobby total. Aquí no hay becas, aquí no hay nada. Pues por eso me refiero, que necesitamos, ¿verdad?, que esto es para vivir un poquito más, para que puedan dedicarse realmente como un sueño que tienen y una pasión por este deporte. Sí, pero el futuro, es decir, ¿el futuro marca alguna profesión, Monse, o ellos van a seguir? Que seguramente sea lo más bonito, ¿no? Porque el deporte, cuando es bello, de verdad, es cuando es amateur. Ya cuando juega, empieza a jugar el dinero, los intereses y tal, ya se acaba el deporte. Pierde su encanto. Hay que reconocer, que tanto sacrificio para luego, no sé, ¿no? ¿Cómo lo veáis? Sé lo que nos gusta hacer, mientras se pueda disfrutar, aunque yo sé que no va a tener ningún fin económico, pero hay algo que a mí me gusta y por eso le dedicamos tantas. ¿Tú no piensas en dinero? No. En este asunto. Tú piensas en medallas, ¿no? No, más que nada, en disfrutar, en poder compartirlo con mi familia y eso. Me parece muy bien. A ver, tú, ya porque nos vamos, di algo. Tú también tienes la misma idea, de deporte por deporte, nada más. Sí, a disfrutarlo y ya está. ¿Vosotros también entrenáis tanto como los compañeros? Sí, estamos en el mismo grupo. Oye, ¿no son muchas horas? Sí, pero si quieres conseguir algo y... ¿Tenéis tiempo de todo a estudiar? Sí, si te organizas bien, te da tiempo para todo. Muy bien. Oye, ¿y los niños suelen animarse a meterse en esto? Sí. ¿O les parece muy sacrificado? Vuestros amigos y... Hombre, algunos, algunos dicen que no tienen tiempo para el estudio y todo eso, pero si te gusta, sacas tiempo de donde lo tienes y ya está. ¿Lo hacéis en la facultad de deporte, La facultad, actualmente son 150 gimnastas, cada vez son más, la verdad que se está quedando pequeño el padellón. Empiezan desde muy pequeñitos y, bueno, y luego el tiempo dice, Es el que marca un poco. Porque este deporte necesita mucha disciplina, mucha concentración y no es fácil a veces. Y mucho tiempo también. Así que, bueno, que nosotros encantados con tener a... Y los padres, mucho sacrificio, el parte de los padres, claro. Ahí está, ahí está. Sí, porque sí que es verdad que ellos quieren que su hijo haga un deporte, pero no, de verdad, porque hay muchos padres que están obsesionados desde el primer momento y este niño algún día ganará mucho dinero. Ellos saben que no. Es decir, los hijos hacen deporte porque les gusta y nada más disfrutan con él. Es carísimo este deporte, carísimo, Esto todo sale del bolsillo de los papis. Las mallas, los viajes, las inscripciones, esto no te lo... Es que es todo costoso. Pero por eso lo pagan ellos. Las familias. Por eso te digo que me da envidia sana, es sana siempre, ¿no? De otros países. que oye, vamos a un campeonato del mundo y dirán los padres, por favor, que sea cerca. Sí, sí, sí. No me lo lleváis a Japón porque no tengo para pagarles el viaje. Pero ya no en el mundo, en el de España rogamos, rogamos porque sea en Andalucía, porque nada más ir a Vigo ya es una pasta de hospedaje, es que todo vale mucho dinero. Entonces, claro, cuando no tienes unas ayudas de administraciones públicas, unas becas, que es lo que antes había, antes había alguna que es la bequilla, pero ya lo han cortado todo, pues claro, es un sacrificio de los padres enorme, económico, de los chicos también que ven como sus padres ya adolescentes, ven que sus padres les está costando tirar para adelante del carro, pero bueno, es una satisfacción también cuando los besos. Pero a los padres yo animadla a que sigan porque es una inversión a una persona. Sí, sí, la verdad. Pero cuando no se puede, no se puede, es cierto, ¿no? Yo estoy convencido que un padre hace lo imposible para que su hijo si tiene que ir a un campeonato, vaya. Sobre todo, sea un campeonato importante. Y sobre todo, porque ya se lo quitarán ellos de todo lo que sea. Ya lo hacen, ya lo hacen. Vacaciones incluidas para que su hijo vaya. Así es que, apretad bien, seguir entrenando, que yo sé que lo hacéis fenomenal, porque al campeonato del mundo no va cualquiera. Y estos chicos que tenemos aquí son auténticos, auténticos héroes en su deporte, además a una edad muy joven y que os deseo mucha suerte que te lleguen muchas materias. Muchas gracias. Estaremos en contacto, os iremos informando. Claro que sí. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, hemos finalizado por el día de hoy. Ahora nos vamos ya de fin de semana o lo haremos el lunes. Esperemos que con muchos fichajes y que durante estos días, siempre huyendo de la hora de más calor, pues ustedes sigan haciendo deporte que es bueno para el cuerpo y la mente. Muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!